Bienvenido a un video introductorio sobre el uso de la calculadora gráfica T84. Los objetivos de este video son poder encender y apagar la calculadora de gráficos, y también cubrimos cómo entrar en varias expresiones en la calculadora gráfica incluyendo fracciones, exponentes, radicales, notación científica y evaluación de expresiones. Así que vamos adelante y comencemos. Lo primero que debemos saber cómo hacer es encender la calculadora. En la esquina inferior izquierda hay un botón encendido, así que si pulsamos, la calculadora encenderá. Para apagar tenemos que presionar segundo y luego otra vez. Puede ver el apagado a la derecha sobre el botón de encendido. Así que vamos adelante y vuelva a encenderlo. Ahora vamos a ver la configuración del modo. Aquí está el botón de modo. Presione esto y lo principal que quiero hablar aquí es esta segunda fila donde tiene la palabra flotante, y luego los números de 0 a 9. Recomiendo dejarlo en flotador. Si lo configuras en un número fijo de lugares decimales, digamos 3, y si presiono Enter y luego vayas a la pantalla de inicio presionando el 2 do modo para salir. Si presiono 3 más 2, miraré extraño. Tendrá 5.000. Siempre tendrá 3 lugares decimales al derecho del punto decimal. Si lo ha establecido en 3 lugares decimales fijos. Así que regresa al modo y lo deja en flotante, presione abajo, entrar y luego salga. Segundo modo. Ahora si presiono 2 más 3 no tendrá lugares decimales adicionales, y solo incluirá lugares decimales cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, si presiono 3 2, volverá 1.5, si regresamos al modo solo por un momento, hay muchos otros ajustes aquí, pero por ahora solo vamos a tratar de expresiones, por lo que es la única fila que cubriré. Si quiero limpiar esta pantalla de inicio, presiono Clear aquí, y vamos a colocar el cursor en la esquina superior izquierda. Ahora hablemos sobre cómo podemos realizar cálculos en la pantalla de inicio. Trabajar con fracciones es muy fácil en esta calculadora gráfica. Ahora no hay clave de fracción especial. Recuerde que una barra de fracción es solo un símbolo de división, por lo que si quiero entrar 1 2, tanto tipo en 1 dividido por 2. Ahora, si hago entrar, convertirá esta fracción en un decimal, pero digamos que quiero encontrar la suma de 1 2 y 1 3. Me gusta entrar a la fracción en el conjunto de padres, so 1 dividido por 2. Cierre a los padres. Hay la paréntesis abierta 1 2 más 1 dividido por 3. Paréntesis cerrada. Ahora, cuando presione Enter aquí, me dará una aproximación decimal de esta suma que no es muy útil, pero podemos convertir esta decimal de vuelta a una fracción. Presionando matemáticas y aviso como la opción de fracción ya se destaca. Presione Enter y luego Enter. Y esa suma es 5 6. Vamos adelante y pruebe otro. Digamos que queremos realizar 2 5. 2 dividido por 5 por 7 8. 7 dividido por 8. Cierre, presione Enter. Esto me dará un decimal. Para convertir este decimal en una fracción, presionamos matemáticas, entrar, entrar y eso sería 7 20. A continuación, si queremos tipar exponentes, este pequeño carrito o sombrero es la clave de exponentes. Entonces, si quiero elevar 2 a la potencia de 4, presionaré la base 2, la tecla de exponente, luego el exponente 4, y eso nos dará 16. Ahora, si quiero tipar un exponente fraccional, debo asegurarme de incluir ese exponente fraccional en un conjunto de padres. Entonces, si quiero elevar 8 a la potencia 1 3, que es lo mismo que la raíz cúbica de 8. Debo entrarlo de este modo. A continuación, echemos un vistazo a los radicales. Comencemos hablando sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada que puede ver a la derecha sobre la x llave cuadrada. Así que si presiono secente x cuadrada, aparece la raíz cuadrada, luego escribo en radicanda, cierre el conjunto de padres, presione Enter, y eso nos dará la raíz cuadrada. Ahora, para la raíz de cubo podemos presionar matemáticas, y usted puede ver la opción 4 x a 100 en una raíz de cubo con un índice de 3, así que presionamos 4, o puede desplazarse hacia abajo y pulsar entrar. Presionar E4, arranca el comando de raíz cube. Y si tipamos en nuestro radicand, presione Enter, evaluará eso para nosotros. Ahora, cualquier índice superior a 3 tenemos un procedimiento diferente. Por ejemplo, si queremos encontrar la cuarta raíz de 81, el primer paso es tipar el índice 4. Presionar matemáticas y luego puede ver la opción 5 tiene un índice de x. Entonces, si seleccionamos la opción 5, esta nota es la cuarta raíz de 81. Presione Entrar y lo evaluará. Ahora vamos adelante y hablemos sobre la notación científica. Si queremos tipar en 5 x 10 al tercer poder negativo. Presionamos 5. Presionamos 5. Aquí vemos 2 capital S. Este es el mando para la notación científica, así que presionamos el segundo. Y ahora solo tipamos el exponente en la base 10, y creo que dije 5 x 10 al tercer poder negativo, así que tipo en menos 3. Tan nuevo, esto significa 5 x 10 al tercer poder negativo. Si presiono Enter, lo convertirá en un decimal. También puedo multiplicar dos números juntos en notación científica. Para entrar 2.3 por 10 a la potencia de 4 pulsaré segundo, y luego solo el 4, cierre a los padres x paréntesis abierta 6.2, 2. Grado. Veamos, voy a escribir x 10 a la potencia negativa 2. Solo escriba el menos 2, cerrar, entrar, ahora dependiendo del resultado puede o no puede. De la respuesta en notación científica, así que si quiere esta respuesta en notación científica, deberá convertirlo usted mismo. Hablemos de cómo puede almacenar valores para variables. Así que, por ejemplo, quiero almacenar 5 para la variable a presiono 5. Aquí está la clave de la tienda, y ahora tengo que encontrar la carta A. Puedes ver la carta A en verde aquí, tengo que presionar alfa, matemáticas, entrar ahora 5 está almacenado para A. Conservemos menos 3 para B, por lo que pulsamos menos 3, almacenamos y luego tenemos que encontrar la variable B que está aquí. Así que presionamos alfa, aplicaciones, entrar y vamos a almacenar menos 2 para C. menos 2, tienda, C es aquí, así que alfa, programa, entrar ahora si queremos evaluar una expresión. Involucrando estas variables, solo podemos tipar en la expresión. Entonces, por ejemplo si queremos evaluar B cuadrado, 4AC, que sucede ser el discriminante en la fórmula cuadrática, solo podemos tipar en B cuáles las aplicaciones alfa cuadradas. Podemos golpear este carro y luego 2, o hay una clave cuadrada aquí, 4AC. A es alfa, matemáticas, y C es alfa, programa. Presione Enter, y nuestro discriminante sería 49. Para esta expresión, B cuadrado, 4AC es igual a 49. Esta es una buena manera de verificar su trabajo cuando está evaluando expresiones. Espero que encontreste este video introductorio útil. Gracias por ver.